¡Hola al screener! Antes de que se acabara el año quería regalaros por lo menos un último blog análisis y por ser algo tan especial bueno, es que todo siempre es muy especial para mí he decidido traeros un tema del que poco hemos hablado en estos lares Los videoclips Como se diría en español latino, ¿qué onda con los videoclips? Hemos hablado, analizado, criticado mogollón de dramas, comedias, comedias románticas, thrillers, sci-fis pero ¿por qué casi nunca se habla de los videoclips? ¿Por qué nadie menciona que tal director famoso dirigió en su tiempo X videoclips? Las preguntas que yo me hacía y tan pronto como las planteé me mencionaron un par de canales de YouTube que de vez en cuando trataban este tema Así, por empezar Con todo, no me acobardo Yo he venido aquí a daros mi punto de vista las ideas que pasan por este cerebelo cada vez que dé un videoclip Naturalmente, hablar de videoclips implica entrar en conceptos y nociones de los que yo no tengo mucha idea Pero, ¿qué hacemos cuando no sabemos algo? Si habéis contestado, investigar, navegamos en el mismo barco Y si más en concreto habéis pensado buscar en Google, también Y quién sabe, de aquí podría salir un spin-off de blog análisis centrados únicamente en videoclips si esto lo sale bien Y si no también, que aquí valoramos el esfuerzo ante todo Entonces, ¿qué? ¿Os mola la idea? ¿Seguís conmigo? ¡Pues dale! ¡Ah! ¡Voy a tope! Supongo que lo mejor sería empezar definiendo qué es un videoclip Que, como bien sabemos, es un vídeo más o menos corto en el que la protagonista es la música Sin embargo, esa caracterización también procede a un género cinematográfico con el que estamos más familiarizados El musical Por tanto, dejemos la Wikipedia a un lado el momento Y establezcamos una serie de comparaciones que nos van a ayudar a establecer las diferencias entre ambos Punto número 1 Como digo, el musical es un género cinematográfico que puede presentarse como corto o largometraje Y que incluye algunos diálogos intercalados Incluso en los casos más excesivos, como Cats y Los Miserables Y nos brinda un buen espectáculo Tampoco podemos olvidar, por supuesto, su origen sobre tablas Me muero ahora mismo si lo hago Punto número 2 En el caso del videoclip, la Wikipedia lo define como Un cortometraje realizado principalmente para su difusión en vídeo, televisión y a través de portales de internet Que presenta una presentación o interpretación visual de una canción o de un tema musical Luego continúa especulando que si cine, que si tele Pero si nos vamos un poquito más abajo Vemos que dice que es un formato audiovisual Y aquí, amigos, es donde está la diferencia más importante Porque una cosa es hablar de géneros y otra cosa es hablar de formatos El género siempre alude a rasgos generales comunes de un determinado grupo que los diferencia con respecto a los demás Y en artes siempre se utiliza para clasificar las diferentes disciplinas en función de su temática La comedia, el thriller, el drama, etcétera Son géneros por sí mismos O en su defecto, subgéneros del cine, la literatura, el teatro, etcétera, etcétera El formato, en cambio, como su nombre indica, indica la forma de la presentación Es decir, para que me entendáis mejor Género igual a contenido Y formato igual a forma ¿Pero no hay entonces por qué musical se considera un género en un formato cuando hay musicales que son cómicos y musicales que son dramáticos? Es verdad Es verdad Y es algo que personalmente yo también me he cuestionado muchas veces Pero para encontrar las respuestas tendríamos que remontarnos muy atrás en la historia de las clasificaciones A aquella superclasificación entre géneros narrativos, géneros líricos y géneros dramáticos Que es donde se oculta el auténtico meollo, ya que los definimos como géneros Pero si nos fijamos, sus diferencias atienden más a cuestiones de formato No es mi voluntad en este vídeo cuestionar los designios de santa wikipedia y sabias como Aristóteles Pero creo que seguimos utilizando la clasificación tradicional Simplemente para que no nos pete la cabeza cuestionándonos estas cosas Mi resumen es que géneros como el musical se encuentran a caballo en realidad Entre el género y el formato, puestos a ponernos tiki-smik De todas formas, ninguna película es nunca solo un género Raro sea, o sea, hay dramas que son fantásticos o fantasies que son dramas También tenemos luego la típica película indie, dramática, con elementos fantásticos Siempre hay una mezcla Los géneros también se construyen por mecanismos argumentales En cuanto a contenido, lo que distingue a un musical no es tanto el tipo de historia o la temática Sino el peso de la banda sonora y la inclusión de las coreografías O sea, tiene y no tiene que ver un poco con la historia Es más bien un mecanismo Que no voy a estar mareando yo aquí la perdido O sea, eh, videoclips, formatos, musicales, géneros Y ya está, lo dejamos así ¿Estás seguro de eso? Aún así, continúa habiendo diferencias notorias Hemos visto que un musical puede extenderse en el tiempo tanto como una película En cambio, un videoclip siempre es corto Y aunque algunos se monten su mini película de 10 minutacos Sobre todo ahora que cada vez abrazan más las técnicas cinematográficas Nunca pasan de ahí Porque su objetivo no es el mismo que el de un musical En un musical, los actores se convierten en cantantes y bailarines Pero su música está al servicio de las imágenes, los fotogramas o la escena Ya que lo que prima es la historia Y la colación de la banda sonora obedece a motivaciones puramente artísticas Sin embargo, en el videoclip el cantante se convierte en actor Con más o menos convicción Pero son las imágenes las que apoyan a la música Porque está concebido como la presentación de un single Y por tanto obedece a una intención publicitaria Es como el tráiler de un CD Los videoclips surgieron en la década de los 80 con la MTV Y algo llamativo de su evolución Es el modo en el que el mensaje de la canción oculto en sus versos Ha ido obteniendo más peso por encima de ese formato superficial y meramente publicitario Por poner algunos ejemplos Tenemos videoclips de grupos como Queen, Fangoria o Loquillo Que suponen más una exaltación del grupo y de la música Que una correlación auténtica entre canción y guión Y en ellos no es nada raro encontrarse al cantante o a la banda Haciendo lo que buenamente practican en el escenario Que es cantar frente a un micro A partir de bandas como Pink Floyd Se instala un modelo más reivindicativo, más crítico El mensaje va calando cada vez más en el metraje En la actualidad ya hasta podemos hablar de videoclips más conceptuales En los que los fotogramas adquieren más significado que complementa el de la canción Lo que los hace tan dignos un análisis de recursos como una película ¿No? Ver qué simbolismos y analogías visuales se han empleado ahí A su vez, vemos que cada videoclip tiene ejecución concreta en función de su género ¿Veis lo que os decía? No se construye igual un videoclip de pop, de rock, country, folk o reggaeton Lo que sí he notado en esta evolución es que los videoclips de temas que provienen Sí que sí del cine, es decir, de la banda sonora Son cada vez menos frecuentes Por lo menos lo eran Me parece que están resurgiendo otra vez con más fuerza que nunca Y no me extraña porque la música se ha convertido en un reclamo tan bueno para el público Que ya se incluye en las campañas de marketing de muchas películas y de muchas series Sobre todo películas, como por ejemplo fue el videoclip de Cristina Aguilera para Mulan este año O el de Alejandro Sanz hace poco para El verano que vivimos ¿La razón? Pues que nos encanta emocionarnos y es lo que siempre consigue la música Que conecta con nosotros de una forma en la que no lo logran ni las imágenes solitarias Ni la mera narración verbal Es muy bonito ver como el cine ha ido acogiendo cada vez más los videoclips Que siempre ha sido como el arte apartado Porque ya lo hemos visto, al principio estaban destinados a la televisión Pero cada vez son más los directores y los actores profesionales que se han dedicado a trabajar en ellos en la última década Aunque fuese como favor al colega de turno De la misma forma que los cantantes están ocupando los escenarios y los platós para algo más que cantar Y es que cuando te dedicas al arte lo normal es ser una persona renacentista u orquesta que toca de todo El culmen de la expresión artística Los videoclips Que hoy en día hasta son más populares Mantienen la misma función Pero son un poco más baratos de realizar Porque no te tienes que estar preocupando por cuestiones como el rodaje, el atrecho El actor famoso al que vas a contratar para hacer un mero cameo De hecho, son la prueba definitiva de que los videoclips se han integrado en el cine Porque ya no es solo que promocionen el single Es que son el anticipo del videoclip, videoclip Es decir, se han convertido en el teaser del tráiler Además, tienen la ventaja de poder acceder mejor a la letra Ya que a veces con tanto fotograma, espectáculo, baile, brilli, brilli Esta pasa desapercibida Sabemos si está pensada para ser pegadiza ¿Cuántos de vosotros mientras oíais una canción Habéis ido corriendo a los comentarios buscando la letra? Culpable Los hay con un diseño ingenioso, precioso, espectacular, muy dinámico Son una pasada, un auténtico despliegue de habilidades técnicas Y si queréis ver ejemplos concretos Os recomiendo leeros el post que os voy a dejar en la cajita de descripción Escrito por mi amiga y compañera Olescreener, María G Que se ha dedicado a analizarlos también con muchísimo ahínco Así que vemos que toda evolución que sufra principalmente el cine La seguirán en paralelo los videoclips Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución Es que la vida no puede contenerse La vida se libera, se extiende a través de nuevos territorios Por ejemplo, ahora que se ha puesto tan de moda Lo retro, lo vintage Recordar aquellos maravillosos años 70, 80 Vemos que los videoclips tienen ese toque clásico antiguo En tanto que en el cine se han popularizado los reboots, los remakes Y esas películas que recuperan el blanco y negro Como Man, de Netflix That's life Y hasta aquí llegamos Como veis, esta vez sí que me ha quedado un análisis más corto Pero porque este vídeo no era más que una introducción A algo que planteamos desarrollar más en el futuro De manera que desde ya, pues os invito a que si tenéis alguna propuesta De algún videoclip que os gustaría que analizara Pues lo podéis dejar en comentarios Y yo prometo que aunque ya tenga mi lista de favoritos Que son muchos, unos cuantos Le daré prioridad a vuestras ideas Porque raro es que no miran nada Entonces es como súper guay Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado, dadle al like, compartidlo Y suscribíos si queréis Tal vez sí que lo digo Y nos vemos en el siguiente blog análisis Así que chao Y felices fiestas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!